Cándome, Cándome negro El cantelmo viene moviendo la calle Retumba con sangre y tumba Da rumba de tumba y sangre Grito esclavo de recuerdo De la vieja Buenos Aires Grito esclavo de recuerdo De la vieja Buenos Aires Ay, morenito, tus ojos son como lucia sabache Tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate Ay, tus cadenas se tiemblan, se tiemblan como los parches Ay, morenito, quisiera, quisiera poder besarte Cándome negro Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video